Bueno, se cumplen hoy, ya lo comentábamos, tres meses de la invasión rusa a Ucrania y allá se encuentra nuestra ex compañera de imagen, estuvo con nosotros en imagen, periodista Constanza Pérezaro. ¿Dónde estás, Constanza? ¿Qué tal, Pascual? Qué gusto saludarte. Pues ahora mismo estoy en Leópolis, camino ya hacia la frontera con Polonia. Bueno, y cuéntanos, pues, ¿qué has podido ver? Y, pues, ¿cuál es el ambiente, el momento del conflicto que se está viviendo ahora que se cumplen exactamente tres meses de la invasión? Pues, mira, hemos estado recorriendo diferentes ciudades. Lo más dañado, lo más que, digamos, que cuesta ver, porque estamos muy afectados, es la ciudad de Erpin, la ciudad de Bucha, que son ciudades que están... Bucha, bueno, es ciudad dormitorio de... De Kiev. De Kiev, exactamente. Y Erpin, que está como a unos 10 kilómetros aproximadamente de la capital. Erpin, el 70% de los edificios están totalmente destruidos. El día de ayer que hablábamos con los habitantes que quedan aún allí, la verdad es que esperando las ayudas por parte del ayuntamiento, que vienen siendo al mes, cuando aún no se las dan, les van a dar una ayuda de unos 1.500 pesos al mes. Muchos de ellos están en sus casas, imagínate, los edificios totalmente destruidos por los misiles, por la metralleta de los tanques de los rusos y sechenos también que pasaron por ahí. La estructura de muchos de los edificios está totalmente destrozada. A lo mejor una planta, la tercera, cuarta planta dañada totalmente y la primera más o menos, y ahí están viviendo con las ventanas totalmente reventadas porque no tienen otro sitio. La situación es complicada. Ahí en esa ciudad que estuvo invadida por un mes por parte del ejército ruso, muchos de ellos nos contaban que estuvieron en los bunkers por más de 20 días, sin luz, sin gas, sin agua, y en algunas ocasiones tuvieron que tener ayuda de sus perros, de sus animales, para que fueran a buscarles comida porque no podían salir. Hoy la situación, por ejemplo, en la ciudad de Kiev, o con los ucranianos que hablamos, es que sí tienen ese sentimiento de orgullo de su ejército. Hemos visto tanques rusos y sechenos expuestos en los zócalos de Kiev para que también vean los ucranianos que están ganando la guerra, que pueden ganar la guerra, y tienen ese sentimiento de que lo van a lograr porque, bueno, nos dicen que tienen el apoyo de todo el mundo. Constanza, tú estás viajando por carretera y te pregunto, porque, digamos, la información más reciente que llega es de problemas de suministro de combustible. ¿Qué está viviendo la gente en el día a día en ese sentido? Sí, de hecho, la gasolina que llega se destina primero para el ejército. Lo que queda es lo que se está comercializando. Las colas son inmensas. En algunos sitios hemos visto colas de prácticamente 10 kilómetros. Se tiran 5 o 6 horas, ya a veces cuando están llegando ya se acaba la gasolina. Y en otros sitios lo que están haciendo es reaccionarla. O sea, lo que hacen las gasolineras es que solo están vendiendo 5 o 10 litros a cada vehículo. La situación en el tema de la gasolina sí es preocupante. Bueno, también hoy se dio la información que el número de ucranianos que ha tenido que salir de su país ya llegó a 7 millones. ¿Todavía se ve en el camino hacia el oeste del país flujos importantes de personas buscando salir de Ucrania? En la frontera de Medica, la frontera que está con Polonia, el flujo es al contrario, Pascual. El flujo es al contrario porque la gente está regresando. Pero lo que sí es que hay flujo interno. Se están yendo a ciudades cerca de la frontera de Polonia donde digamos que está en relativa calma. Pero muchos de ellos están volviendo a entrar al país. En la frontera de Medica lo que vemos es al contrario porque muchos no saben hablar inglés, no saben hablar polaco, culturalmente a lo mejor no han encontrado trabajo y muchos están volviendo. Lo que vemos en las ciudades es, por ejemplo, en Bucha, que te decía que una de las ciudades que fue más dañada, nos decían que hace menos de una semana que han empezado a abrir algunos restaurantes. Las tiendas internacionales son las que están totalmente cerradas, pero las locales sí son las que están reabriendo. Bueno, pues vamos a estar pendientes desde luego, como hemos estado a lo largo de los últimos tres meses y te deseamos un buen camino. Constanza, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Constanza Pérez Aro desde Ucrania.